Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al lanzamiento de la guía de aprendizaje Conecta. Mi nombre es Gina Cárdenas y hago parte de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BIT. Hoy tendremos una jornada muy interesante que dividiremos en cuatro sesiones, así como lo vemos en pantalla en este momento. En términos generales, iniciamos con unas palabras de apertura por parte de Gonzalo Rivas de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BIT. Seguimos con la presentación de Conecta de la mano de David Araíza, de nuestros colegas de Nesta. Continuamos un panel de discusión sobre las necesidades de formación de los emprendedores de la región, moderado por Trinidad Saldívar de la Unidad de Creatividad y Cultura del BIT. El panel está compuesto por expertos internacionales referentes en el campo del emprendimiento y las industrias creativas y, por supuesto, emprendedores. Y, finalmente, abriremos una sesión de preguntas del público. Nuestro equipo de comunicaciones estará recolectando sus preguntas a lo largo del evento a través de la herramienta de Q&A de Zoom y el chat de Facebook Live, donde estamos transmitiendo en directo en este momento. Desde ya, los invito a interactuar y participar activamente a través de estas herramientas. Importante informarles que este evento está siendo grabado. Iniciamos, entonces, con las palabras de apertura de Gonzalo Rivas, jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BIT. Adelante, Gonzalo, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, Gina. Muy buenos días a todos. No sé si hay algunos que estén en otro uso horario. En ese caso serían buenas tardes y quizás hasta buenas noches, en este nuevo mundo de comunicaciones en los cuales hemos estado insertos en el último tiempo. De hecho, me estaba viendo en esa foto de apertura y en esos tiempos se usaban corbatas y esos tiempos fueron apenas dos años, ¿no? Y bueno, en estos dos años la pandemia y todo lo que hemos visto ha tenido un impacto muy fuerte en toda nuestra economía, pero también en la sociedad, en la forma en que nos estamos relacionando. En fin, el tipo de impactos han sido múltiples y desde luego, por lo tanto, también ha sido un impacto importante en el sector de las industrias creativas. Ya nosotros como banco ciertamente nos ha preocupado desde hace ya tiempo el tema de las industrias creativas. Y no solo porque son súper cool, o sea, como que hoy, qué cool preocuparse de la economía naranja, sino porque en realidad es un sector que hemos ido apreciando cada vez más, que tiene una importancia muy significativa en la economía. Tiene un peso mucho mayor del que quizás hace años atrás la gente estimaba, simplemente lo miraban como algo que, bueno, que se hace, pero no se connotaba el impacto que tiene. Pero también porque a través del desarrollo de las industrias creativas muchas veces otros sectores de la economía se van beneficiando precisamente de este flujo de creatividad, de innovación que va surgiendo desde este sector. Entonces, por lo tanto, nos parece que es un sector que es importante, en que vale la pena prestarle atención, pero es también un sector que fue particularmente golpeado durante esta crisis. Y reaccionó de maneras propias del sector, de maneras muy creativas. Y lo vimos en el ámbito del teatro, lo vimos en el ámbito de la música, pero también vimos despegar con mucha fuerza, por ejemplo, todo lo que ha sido el tema de los juegos online, de todo lo que ha significado la capacidad para generar aplicaciones, para generar programas que a través de nuestro nuevo mundo online, en nuestra nueva vida virtual, nos han sido también grandes ayudas en este tiempo. Y en consecuencia hemos visto en muchos de nuestros países un impacto que, si bien en algunos ámbitos es negativo, en otros también ha sido extraordinariamente positivo desde el punto de vista de que han tenido capacidad de reaccionar y de desarrollar su capacidad emprendedora precisamente para hacer frente a los problemas que se han generado, pero también para aprovechar las oportunidades que se están abriendo. Y bueno, en ese marco, lo que nosotros hemos querido hacer esta vez es, junto con un conjunto de otras iniciativas que hemos llevado adelante, como por ejemplo el desarrollo de un MOOC, que ha tenido un impacto extraordinario desde el punto de vista de la cantidad de gente que lo está usando, dijimos, bueno, ¿por qué no ayudar específicamente al sector de los emprendedores? De los emprendedores del sector creativo, y nos aliamos con Nesta, que seguramente conocen, gran institución británica, y desarrollamos entonces en conjunto esta plataforma de aprendizaje, de autoaprendizaje, dirigida precisamente al mundo de los emprendedores creativos, para que puedan mejorar sus modelos de negocio, y también escalarlos fundamentalmente. Así que estamos realmente muy contentos de poder hoy día hacer este lanzamiento, y acompañar este lanzamiento de una conversación entre expertos también del sector, a los cuales ustedes seguramente rápidamente reconocerán, y que yo creo que van a ser también un aporte desde el punto de vista del tipo de desafíos a los cuales estamos queriendo abordar. El link para Conecta, que es la plataforma de la que estamos hablando, está apareciendo en este minuto en el chat, ahí lo tienen ustedes en la pantalla, y sin más, felicitar al equipo, al gran equipo que hay detrás de este evento hoy día, y esperar que nos sea a todos muy beneficioso. Muchas gracias Gina. Gracias Gonzalo. A continuación, David Araiza, Workshop Associate en Nesta, y Director de Innovación y Diseño en Make Sense México, hará la presentación de Conecta. Adelante David, por favor. Hola, buen día. Hola, buen día a todas, todos, todes, que están conectados para conocer el instrumento Conecta el día de hoy. Estamos muy motivados desde el BID, desde Nesta, el poder presentar esta herramienta que ha llevado un largo tiempo de trabajo, y que seguramente va a generar mucho valor, como mencionaba Gonzalo, para todos los equipos creativos de la región que están enfrentando desafíos, o que quieren innovar en la forma en la que están haciendo el impacto que están generando en la economía naranja. Hoy vamos a conocer un poco más sobre Conecta, sobre la guía para emprendedores creativos, que se diseñó para América Latina y el Caribe. Antes de comenzar, quisiera que todas, todos, todes, que estamos presentes, por favor reflexionarán sobre qué es creatividad para ustedes. Pueden compartirlo en el chat si quieren, pueden comentarlo, si están con algún colega o alguien cercano en su casa o en su oficina, pero pensemos qué es creatividad, qué pensamos, qué viene a nuestra mente cuando nos dicen la palabra creatividad. Los podemos seguir leyendo en el chat si quieren ir compartiendo alguno de estos pensamientos que vienen a su mente, pero muchas veces relacionamos la creatividad con el arte, con la música, con otro tipo de disciplinas que tal vez son las primeras que vienen a nuestra mente cuando pensamos en creatividad. Lo importante es saber que todas las personas somos creativas. Si dentro de nuestro equipo creativo nos toca ser la persona de finanzas, de comunicación, de algunas disciplinas que tal vez no relacionamos con la creatividad, lo importante es reconocernos como personas creativas. Es por esto que se diseñó este material, para que todas, todos, todos nos reconozcamos como personas creativas y podamos desarrollar este potencial que nos va a permitir detonar la innovación y fortalecer los proyectos para impulsar la economía naranja en la región. El día de hoy conoceremos Conecta. Un poco del contexto sobre de dónde viene Conecta, esta guía de autoaprendizaje en línea fue diseñada por Nesta y el BID para poder justamente apoyar a los emprendimientos creativos de la región, a identificar áreas de oportunidad para innovar, a alinear a sus equipos. Muchas veces sabemos que estamos con perspectivas diferentes y es importante alinear entre miembros, a desarrollar nuevos productos o servicios, nuevas formas de trabajo y ampliar y fomentar la forma en la que creamos relaciones, ya sea relaciones con actores estratégicos, relaciones con nuestros clientes o con los usuarios de nuestro producto. Todo esto para poder generar un futuro sostenible para los equipos creativos y, por supuesto, para la región en Latinoamérica. A través de un proceso de investigación bastante profundo que se hizo durante varios meses por parte del equipo de Nesta, se identificaron diferentes necesidades de equipos creativos. Se entrevistaron a diferentes equipos de diferentes sectores, se habló con diferentes personas expertas en el tema, algunas aquí presentes, y justamente se lograron identificar tres principales vías de poder apoyar a los equipos creativos en la región. La primera es la falta de alineación en los equipos. Muchas veces compartimos una visión, compartimos esta emoción por el arte, esta emoción por la creatividad, pero tenemos perspectivas diferentes entre los equipos y eso hace que los equipos se dispersen o dejen de funcionar después de un momento. Conecta aborda este tipo de desafíos que los equipos enfrentan para poder fortalecer su relación y que generen mejores conversaciones internas para poder generar este impacto que están realizando a través de su proyecto. El segundo elemento que se identificó de áreas de oportunidad para los equipos creativos fue el acceso limitado a herramientas de creatividad o de innovación. Hay herramientas que podemos encontrar en la web, que hemos tomado algún curso y podemos utilizarlas para innovar en nuestro proyecto, pero muchas veces son confusas o no tenemos el contexto completo de cómo aplicarla y qué hacer después de aplicarla. A través de Conecta se aborda también esta área de oportunidad para poder brindar una serie de herramientas creativas a los emprendedores que puedan justamente ayudar a guiar ese proceso de innovación de manera interna en su proyecto. El tercer punto y área de oportunidad que pudimos identificar para los equipos creativos fue la falta de estrategias o de pasos claros para poder implementar estas soluciones, identificar oportunidades y fortalecer su proyecto a través de la creación de nuevos productos o servicios. Estas tres áreas las aborda Conecta de manera distinta a través de un contenido que conoceremos a continuación. La propuesta de valor que podemos identificar para Conecta y para los equipos creativos está compuesta por diversos elementos. Queríamos compartir historias inspiradoras que permitieran a los equipos creativos conocer a otros equipos que han desarrollado innovación o que han aplicado herramientas similares y han encontrado un punto perfecto para continuar generando este emprendimiento sostenible. Compartimos también métodos y herramientas de innovación para poder hacerlo de manera práctica. Cuando pensamos en innovación pensamos en un proceso etéreo quizás. Estas herramientas y métodos nos permiten aterrizar en pasos prácticos y en actividades concretas. Estas serie de ideas que podemos utilizar para detonar la innovación. Y también incluimos recursos complementarios. Muchas veces sabemos que los equipos creativos están ávidos para poder conocer más información sobre algún tema e incluimos esta información para que puedan visitar otros sitios web, artículos o demás recursos que les permitan tener más conocimiento sobre los temas que se tocan en la guía de aprendizaje. Todo esto se va a clasificar en tres módulos. Conecta está dividido en el primer módulo que es construir un equipo creativo. El segundo módulo que es construir relaciones. Y el tercer módulo que nos habla de cómo construir un emprendimiento sostenible. Estos tres módulos tienen diferentes acercamientos para poder fortalecer a los equipos. Si bien el contenido está entrelazado, cada uno va dirigido a identificar áreas de oportunidad en los temas como cómo podemos relacionarnos con nuestros miembros en caso de construir un equipo creativo. Cómo podemos alinear estas perspectivas, tener mejor comunicación interna, desarrollar una cultura organizacional en nuestro emprendimiento para poder fortalecerlo y asegurarnos de que todas, todos, todos los miembros del equipo van hacia la misma visión que queremos alcanzar. El segundo módulo que es construir relaciones nos habla sobre cómo podemos identificar, cómo mejorar relaciones con nuestros clientes, cómo entender a nuestros usuarios, cómo poder ver ese viaje que las personas realizan con nuestro producto y servicio para así fortalecer la propuesta de valor que tendremos para ellos a través de nuestros servicios o nuestro producto. También nos ayuda a identificar actores estratégicos para poder realizar alianzas, para poder generar nuevas líneas de negocio en los proyectos y poder fortalecer así el impacto que se está generando en el proyecto y en los actores relevantes para el mismo. El tercer módulo nos habla sobre cómo construir un emprendimiento sostenible. Esta es una perspectiva interna sobre el equipo. Aquí nos habla de cómo podemos identificar nuevos procesos, establecer o rediseñar procesos actuales dentro de los proyectos que muchas veces es algo que es una gran área de oportunidad, cómo podemos empezar a identificar riesgos y estrategias para mitigar estos riesgos que podemos enfrentar como equipo creativo y cómo podemos prepararnos para este futuro que es bastante cambiante como lo hemos visto en los últimos años. Ahora, ¿cómo podemos utilizarlo? Como mencionaba, el contenido de los tres módulos está interrelacionado. Podemos encontrar que en un equipo creativo podemos trabajar los tres módulos y es por esto que los módulos están diseñados para trabajar de manera independiente. Un equipo creativo puede comenzar a trabajar por el módulo de cómo construir un equipo creativo y así fortalecer su equipo de manera interna. Si están interesados en generar un emprendimiento sostenible, pueden saltar al módulo 3 sin necesidad de pasar por el módulo 2 ya que funcionan de manera independiente. Desde esta y el BID identificamos tres vías de aprendizaje para que los equipos puedan generar y experimentar todos estos módulos de una manera mucho más holística y también dirigida a necesidades puntuales. Por ejemplo, creamos una vía de aprendizaje para crear un producto nuevo. Esta es una selección de herramientas de los diversos módulos que presentamos donde los equipos creativos pueden seguir estos pasos, aplicar estas herramientas y así podrán generar un producto nuevo, por ejemplo. La segunda vía de aprendizaje es el explorar nuevas asociaciones. Es decir, cómo podemos generar nuevas alianzas, nuevas líneas de negocio con actores y a través de esta vía podrán seleccionar las herramientas que pueden aplicar en su equipo creativo. La tercera vía de aprendizaje es el solicitar financiación. Sabemos que este es un elemento muy importante para los equipos creativos y es por eso que seleccionamos herramientas de los tres módulos que les permitan dirigir este esfuerzo hacia la financiación y cómo pueden encontrar nuevas vías de financiamiento o nuevas oportunidades. Los módulos funcionan, como mencionaba, de manera independiente. Les recomendamos que los visiten, los exploren y puedan probar cada una de las actividades que vienen en cada uno de los módulos para encontrar la oferta de valor que ustedes están buscando. Dentro de cada uno de los módulos se tocan diversos temas. Sabemos que los equipos creativos a veces van dirigidos, tienen esta agenda muy apretada y quieren ver, ir directamente al core o al tema central que están buscando y es por eso que cada uno de los módulos creativos tiene un índice de diferentes contenidos donde van a poder ustedes identificar cuál es la temática que quiero entrar. Por ejemplo, si me interesa el tema del emprendimiento sostenible y quiero ir directamente hacia el mapeo de procesos, podré encontrar las herramientas, actividades y contenido que es el que estoy buscando para poder justamente completar esta tarea y así para cada uno de los siguientes módulos. Dentro de cada módulo podemos encontrar, además de las herramientas creativas, actividades guiadas que nos van a permitir reflexionar sobre esta temática, reflexionar sobre la perspectiva de los integrantes del equipo. Vamos a encontrar plantillas de trabajo estructuradas para justamente aplicar, formular nuevas ideas, aplicar estos pasos de innovación que podemos implementar en nuestros equipos creativos. Vamos a tener hojas informativas para una comprensión más profunda de la temática. Explicamos conceptos que quizás no estamos familiarizados con ellos y podemos conocer otros que nos van a permitir fortalecer nuestro conocimiento sobre esa área que estamos explorando. También incluimos notas de debate y preguntas de reflexión para que los equipos puedan socializar esta información con otros miembros y así generar una comunicación mucho más holística dentro de los equipos para compartir una visión, para compartir resultados o bien para abordar un desafío que estén enfrentando. También adjuntamos recursos adicionales que permiten a los equipos consultar artículos, leer entrevistas, historias inspiradoras de otros equipos para que conozcan la forma en la que se ha implementado esto antes y el valor que ha generado este tipo de material y estas reflexiones a otros equipos creativos en la región. Por ejemplo, tenemos el módulo de cómo construir un emprendimiento sostenible. En breve voy a mostrar a la plataforma cómo podemos consultar esos módulos porque probablemente ya muchas y muchos están queriendo consultar esta información, pero aquí un ejemplo de cómo se visualiza el índice que les comentaba. Si entramos al módulo 3 de cómo construir un emprendimiento sostenible, vamos a poder visualizar el contenido que tenemos para este módulo con las diferentes actividades que componen cada una de las áreas de trabajo para los equipos creativos. Podremos encontrar la actividad, por ejemplo, aquí cómo definir su propósito. Podemos encontrar historias inspiradoras de equipos que han pasado por este proceso o por este desafío y la actividad que vamos a realizar con instrucciones sobre el tiempo que debemos dedicar, cuáles son los pasos que tenemos que seguir, a quién tenemos que involucrar y recomendaciones para que la actividad sea facilitada de manera afortunada. Podremos encontrar el material complementario que nos ayudará a llevar a cabo esta actividad, ya sea imágenes, por ejemplo, para hacer la actividad o bien una plantilla de trabajo que nos va a permitir llenar este canvas para poder intercambiar ideas con nuestros equipos. Cada una de las actividades cierra con unas preguntas de reflexión para que no se quede en el aire o en un nivel etéreo este intercambio que se tenga, sino que se pueda aterrizar en siguientes pasos y cómo vamos a activar esas ideas que se compartieron durante este ejercicio de creatividad dentro de los equipos. Este proceso fue un proceso como mencionaba, profundo, de bastantes meses de investigación y sobre todo de validación. Validamos este material con equipos creativos en la región para encontrar realmente si estaba generando el valor que buscábamos desde el banco y desde Nesta y para poder justamente identificar áreas de mejora. Este piloto fue realizado para probar los materiales donde se comprobaron que el material era redactado de manera afortunada, que los contenidos hacían sentido para los equipos y sobre todo que el material era lo suficientemente ágil para que los equipos pudieran aplicarlo partiendo de sus agendas y de los desafíos que enfrentaban. Podemos ver que los equipos nos comentaron que es un material muy útil, amigable, que tuvieron una gran experiencia y esperamos que todos y todos ustedes que van a ocupar este material tengan asimismo esta gran experiencia al utilizar. Ahora bien, vamos a visitar esta página que el banco abrió para poder compartirnos estos módulos. Van a entrar a la liga que ya la compartieron en el chat previamente y que la van a tener por supuesto en el sitio web del banco donde van a poder encontrar el contenido que acabamos de presentar. Van a poder conocer de dónde viene Conecta, un poco más sobre el contexto, cómo aplicarlo, qué desafíos nos puede ayudar a abordar este material y lo más interesante que todas, todos, todes probablemente están buscando es los módulos. Aquí van a poder descargar los módulos de cada una de las sesiones que hemos comentado para poder realizar las actividades. Como lo comentamos, cada una funciona de manera independiente y pueden descargar cada PDF o consultarlo en la web de manera independiente y pueden combinar las actividades en las vías de aprendizaje que mencionábamos justamente antes. Podrán ver aquí el índice para que tengan un poco más de contexto sobre qué toca cada uno de los módulos y también podrán conocer al equipo de Nesta que estuvo trabajando durante la investigación y todo el proceso. Este equipo también fue complementado por supuesto con equipo del banco que nos ayudaron a poder identificar estas mejoras para el material. El material está disponible en inglés y en español dentro de la página y es muy sencillo de descargar. Simplemente pueden dar clic a alguno de los módulos y les va a abrir una página para poder descargar el PDF ya sea en inglés o en español o consultarlo directamente en la página web del banco para poder realizar estos recursos. Como pueden ver el ejercicio de Conecta es una plataforma que nos va a ayudar a fortalecer a los equipos creativos y que justamente busca que cada uno de nosotras que estamos identificando estas áreas de mejora en la economía naranja podamos tener herramientas para activarlo. Les invitamos a descargar Conecta a consultar Conecta y que juntas juntos fortalezcamos la economía naranja en la región. Desde Nesta y el banco estamos muy emocionados por poder compartir estos recursos y por poder brindar este apoyo a los emprendimientos creativos de la región que están generando un gran impacto en su sector. Cualquier duda que tengan pueden dejarla en el chat y estaremos contestándola durante la sesión. Sin más, pasamos a la siguiente parte de esta sesión. Muchas gracias a todas, todos, todos por su tiempo y atención y Gina, te paso el micrófono. Muchas gracias, David. Aprovecho también para recordarle a nuestra audiencia que pueden ir dejando sus preguntas en la herramienta de Q&A de Zoom y el chat de Facebook Live. Nuestro equipo de comunicaciones está recolectando las preguntas para cuando lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas. Ahora le cedo el espacio a Trinidad Saldívar, jefa de la unidad de creatividad y cultura del BID, quien estará moderando el panel de discusión sobre necesidades de formación de los emprendedores de la región. Trinidad, adelante, por favor. Muchas gracias, Gina, y muchas gracias por esta invitación a moderar este panel que realmente he disfrutado mucho en los días que hemos estado preparando el panel en la conversación con cada uno de los invitados. Para mí es muy importante y creo que es muy relevante que el banco esté haciendo este tipo de actividades y este tipo de guías y publicaciones, especialmente ahora que el banco está implementando esta visión 20-25 en que uno de los ejes es justamente fortalecer al sector de la pequeña mediana empresa que se forma gracias al empuje de los emprendedores. Por lo tanto, si fortalecemos a estos emprendedores, justamente son estos sectores los que se van a fortalecer más y por lo tanto contar con este tipo de recursos es tremendamente importante. A mí me gustaría presentar muy brevemente, ustedes van a ver en pantalla, igual como están viendo ahora esta foto, a cada uno de nuestros invitados e invitadas de hoy, y luego vamos a entrar en una conversación con cada uno de ellos. Primero, quiero presentar a Diana Silveira, ella es consultora de emprendimiento y coordinadora del Centro de Desarrollo para Emprendedores y Exportadores CEDEX de la Universidad de Palermo en Argentina. Vamos a conversar ahora con ella, pero quiero presentar también luego a Alex Paredes Lazo, él es chileno, él es investigador, formador y asesor internacional de emprendimiento creativo y cultural, autor de varias publicaciones y asesorado a emprendedores y gente de la cultura en múltiples países de la región, por lo tanto tiene una visión que nos va a ser muy interesante hoy. También tenemos con nosotros a Mónica Caballero, Mónica viene, trabaja, es líder de proyectos estratégicos e internacionalización del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza en el TEC de Monterrey. Bueno, ella ha estado detrás de múltiples iniciativas para fomentar el emprendimiento que ya nos contará con un poco más de detalle. Y por último tenemos a Mateo Grassi, Mateo es de la casa, él es un especialista senior de la división de competitividad, tecnología e innovación en el banco que ha estado detrás, mastermind de esta guía y que también va a ser muy importante conocer desde su perspectiva por qué desde el banco estamos justamente impulsando e invirtiendo en este tipo de instrumentos tan necesarios para la región. Y entonces me gustaría partir con Diana, Diana además me parece muy interesante por su experiencia justamente en el desarrollo que ella como ha estado trabajando por años, ya diría bastantes años con el ecosistema de emprendimiento, de economía circular también y en la gestión de incubadoras para empresas. Creo que eso ha sido muy interesante y conversando contigo el otro día me pareció muy interesante también cómo llegaste a ser parte de, a interesarte por este entrenamiento, a convertirte en una trainer para el tema de industrias culturales y creativas porque tú tenías ahí tus inquietudes de cómo realmente se podía escalar, cómo realmente dónde estaba el modelo de negocio de estos emprendimientos. Así es que me encantaría que conociéramos de primera mano a alguien que tomó este curso de trainer que se ha convertido en un trainer y cómo fue tu experiencia con la plataforma y con otros y con otros instrumentos que el banco ha creado de formación. sabemos que sabemos que eres también ex alumna del MOOC de este curso masivo en línea abierto gratuito para economía creativa entonces si nos puedes contar tu experiencia y sobre todo con esta plataforma de Conecta que hoy día estamos lanzando y queremos que mucha gente como tú pueda disfrutarla y utilizarla. Muchísimas gracias Trinidad, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a formar parte de este prestigioso panel para contarles desde primera persona a lo largo de todos estos años como yo también constantemente me vengo formando porque claramente no es lo mismo el emprendedor actual de lo que era hace 10 o 15 años y tampoco son las capacitaciones que están a su disponibilidad ni tampoco el contexto es el mismo entonces este es un ejemplo de cómo los cambios precipitan también cambios en la formación y cambios también en la mentalidad y acorde a eso este año me postulé y quedé seleccionada para esta prueba piloto que Nesta y BID nos brindaron algunos entrenadores de toda América Latina y el Caribe con la gratificación de llevarme más allá de el intercambio con mis pares una formación distinta acerca de la posibilidad que tienen la economía naranja todo lo que está destinado a la industria cultural creativa y bueno una concepción quizás de cómo es autosustentable como poder brindarles las herramientas necesarias para cambiarles su modelo de negocios y que empiecen a ser autosustentables económicamente que dejen de depender constantemente de financiamiento para poder generar nuevos espectáculos o disparar distintos emprendimientos y así fue como luego de este MOOC de esta capacitación que tomé primero me generó muchísimas ganas de seguir aprendiendo caso por la cual continué capacitándome con la oferta que ofrece el BID y después volcándolo a mi ecosistema en donde fue súper enriquecedor porque pude no solamente aportarles los proyectos que habíamos convocado para brindarles mentoreo parte de nuestra estrategia de fortalecimiento a los emprendimientos no solo los que están aquí en Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires de donde les estoy hablando sino también en toda la Argentina porque toda esta virtualidad lo que nos permitió es desconocer las fronteras provinciales y la verdad es que acceder a un montón de ciudades y no solamente como les decía nuestra estrategia fue volcarnos hacia la propuesta de valor sino también fortalecer toda la sección de cadenas de valor y ponernos en contacto también con distintos proveedores también de servicios y distintos emprendedores para que se fortalecieran y seguir entrenándolos y en definitiva también buscar financiamiento entonces yo le contaba a Trinidad que fue que considero yo un círculo virtuoso en el cual partió de una convocatoria primero partió mejor dicho desde una autocapacitación ¿no es cierto? capacitación continua y mejora acerca de lo que son las bueno las industrias culturales y la economía naranja en definitiva para luego todo lo aprendido volcarlo en este ecosistema convocando formando entrenando reforzando también la autoconfianza de cada uno y postulando a distintos programas de financiamiento que en definitiva los obtuvieron y ahora acompañando y mentoreando a esos proyectos mil gracias Diana y la verdad es que es súper interesante tu testimonio porque justamente siempre todavía como estos temas aunque las industrias creativas no son nuevas porque son tan viejas como las demás pero si hay un falta de conocimiento de cómo estás dónde está ese modelo de negocio cómo realmente pueden escalar pueden hacerse sustentables y en ese sentido me gustaría invitar ahora a preguntarle a Alex Paredes que yo creo que tiene una experiencia muy interesante porque él lleva años también justamente acompañando las industrias culturales y creativas a estos emprendedores y lo ha hecho en varios países y Alex también tiene sus propias publicaciones que ha hecho tanto en Colombia con Corfo en Chile y creo que es interesante en este sentido Alex si nos puedes contar un poco de tu experiencia de de tu libro Diversificar porque creo que hoy día que tenemos estos recursos en línea que son gratuitos como es el caso de Conecta o el tema de Diversificar que nos cuentes cómo surgió este libro y cómo ves tú el tema de la capacitación de los emprendedores creativos en la región ya que tienes esta visión más de distintos países bueno hola primero saludo a todas a todos muchas gracias por la invitación Trinidad Mateo saludo a Diana y a Mónica también colegas muy contentos de esta invitación la verdad bueno tu pregunta de cómo nace el libro tiene dos partes la primera parte es que el año 2000 sacamos este libro que es práctica de emprendimiento creativo y cultural en América Latina y el Caribe donde tomamos más de 90 casos de emprendedores de 12 países de América Latina buscando el acervo latinoamericano de cómo emprender y cómo emprenden los latinoamericanos más allá de buscar cómo los acervos más anglosajones queríamos saber cómo lo estaban haciendo la gente en Argentina en Colombia en México en Chile y entonces desde ahí tomamos 42 prácticas y de esa una de ellas la número 6 en este caso era la diversificación como un fenómeno natural encontramos que más de más de dos tercios de los emprendedores tenían entre entre 5 y 7 formas de generar ingresos y que eran su manera de sostenerse entonces nos quedamos ahí con la duda porque no encontrábamos ningún material ninguna investigación al respecto siempre que se hablaba de diversificar era lo que encontrábamos era esta esta cosa de la de la disminución de riesgo financiero cuando tenías que poner tu dinero en distintas canastas y no encontrábamos nada que hablara de por qué los creativos diversificaran al final que nos pusimos a trabajar durante casi tres años en esta investigación es este libro que ya conocen de hecho Trinidad estuvo en lanzamiento y con este con esta investigación nos dimos cuenta que efectivamente se diversifica porque nuestros públicos tienen distintas disposiciones de pago a pesar de que quieren consumir una misma propuesta de valor creativa los públicos tienen distintas disposiciones de pago entonces era como una aberración estratégica querer ofrecerle a todos lo mismo y es por ello que terminamos construyendo portafolios de productos o de ofertas el libro lo habíamos terminado por ahí por enero de 2020 teníamos todos programados para hacer el lanzamiento en febrero a principios de febrero mediados de febrero y llega la pandemia y dijimos bueno esperemos un poco a ver qué pasa si encontramos un mejor momento en marzo ya se consolida esta pandemia a nivel mundial y cuando nos dimos cuenta que no iba a haber un mejor momento como que no sabíamos qué hacer entramos como en una crisis lo lanzamos o no lo lanzamos y al final que en una reunión con gente de IMI Chile que es de la industria de la música una de las voceras de IMI ahí hablando de esto de los cierres de los espectáculos y todo dice algo muy importante dice si hubiéramos sabido generar otras formas de ingreso si hubiéramos sabido diversificar antes seguramente esta pandemia no nos habría pegado tan duro y ahí decidimos en realidad tenemos que lanzarlo como sea y bueno ya tenemos una segunda versión del libro expresa justamente pasando por todo este aprendizaje pasando por muchas conversaciones con Mateo también tuvimos conversaciones en el intertanto entre una y otra una y otra versión y para cerrarte la respuesta lo importante de de por qué tenemos que diversificar hoy día sobre todo es porque es un fenómeno natural de las economías creativas quien no lo haga es simplemente está no está entendiendo la magnitud del dinero es como que estás tomando solamente un nivel de dinero y no estás pensando en que hay un nivel más bajo un nivel más alto que podría capturar y por lo tanto encontrar tu sostenibilidad más hoy día que estamos hablando mucho de la hibridación de la experiencia ¿no? esto de que pasamos de lo presencial a lo virtual y ahora de lo virtual a lo semipresencial o semivirtual todo eso nos lleva a pensar de que la hibridación de experiencia nos obliga nuevamente a pensar en la diversificación como un modelo estratégico de sostenibilidad que siempre ha funcionado no estamos inventando nada lo hacía lo hace Disney hace 100 años lo hizo Luca Fims lo hizo David Bowie que es nuestra hada madrina ahí tenemos con su modelo de diversificación y lo han hecho muchos emprendedores latinoamericanos ¿no? 31 Minutos que es de Aplaplac Mundo Vita en Brasil incluso Zumba Fitness que es una marca ya internacional pero nace en Cali también tiene un modelo diversificado entonces es un fenómeno natural que tenemos que desarrollarlo gracias Alex en el fondo también lo que hemos visto es que la pandemia ha sido un gran acelerador de la diversificación por esta necesidad de construir nuevas experiencias así es que mil gracias y vamos a seguir conversando ahora me gustaría conversar con Mónica Caballero como les contaba yo trabajo en el TEC de Monterrey y ella ha trabajado por muchos años como estratega para vincular distintas áreas y regiones del emprendimiento ha sido responsable de impulsar y coordinar programas dentro de la red de emprendimiento innovador como Zona Shiro enlace plus emprendimiento social y ha colaborado con también con grandes instituciones e empresas nacionales e internacionales como CEMEX la Secretaría de Economía de México Goldman Sachs Amazon etcétera a mí me interesa mucho sobre todo y me encanta Mónica bienvenida y creo que es muy interesante la experiencia en este programa de Zona Shiro que me encantaría que nos contaras un poco más y eso porque nosotros hemos visto en una de nuestras publicaciones que en el área del emprendimiento la presencia de mujeres del emprendimiento creativo perdón la presencia de mujeres es más alta que en otros emprendimientos regulares entonces esta iniciativa de Zona Shiro Shiro exactamente las heroínas mujeres cuéntanos un poco cómo nace y cómo ha impactado estos ecosistemas de emprendimiento muchas gracias Trini un gusto saludarlos a saludar a toda la audiencia que nos acompaña buen día también compartir este espacio con Diana Alex y Mateo un gustazo encantada de estar aquí y Landa la respuesta para la pregunta de Trini definitivamente este recuerdo con lo que Diana y Alex comentaban este todo todo este programa de emprendimiento para apoyo a las mujeres los de etapa alumna nace precisamente eso para ayudar a buscar ayudar a que las mujeres busquen esos talentos precisamente este sus habilidades más allá de todo paradigma y diversificar como bien comentaban Diana y Alex entonces les comparto que bueno el tecnológico de Monterrey lleva muchos muchos años este impulsando este tema de emprendimiento este queriendo sembrar y ahora con muchos frutos es esa semillita del emprendimiento entre los alumnos desde desde jóvenes desde high school este y e ir creciendo y hasta ir formando programas muy importantes que impulsa tecnológica en Monterrey y principalmente a través de ese instituto de emprendimiento que nace desde el 2013 ya como tal donde cobijamos y agrupamos todos los diversos programas de emprendimiento como bien mencionaba Trini en lo cual he tenido la fortuna de colaborar y potenciar desde emprendimiento innovador emprendimiento social este emprendimiento ya más para este empresas ya más avanzadas emprendimiento académico y por supuesto no podíamos dejar de lado el emprendimiento femenino entonces este comenzando con los esfuerzos aislados también y pero ya canalizando y y formando este programa cobijado por el instituto de emprendimiento nacen desde la comunidad de emprendedoras este programa de Sonia Shiro como comité está impulsado por el instituto de emprendimiento el tecnológico Monterrey precisamente para fortalecer ese avance en desarrollo de las alumnas emprendedoras y mujeres que tengan cualquier tipo de iniciativa de emprendimiento para que avancen y se desarrollen en nuestro ecosistema donde ellas se desenvuelvan y con miras a ir creciendo este así nace como tal siempre unidos los compromisos del TEC de Monterrey este y y bueno al momento deberías potenciar esto siendo el único programa de tecnológico de Monterrey que busca apoyar emprendimiento femenino como tal en México por supuesto y en el mundo este lo que se trata es ir logrando hacer ese espacio y punto de encuentro seguro para las mujeres con alguna iniciativa de emprendimiento este ayudar a crear esas redes de contactos trini este que las alumnas mujeres necesitan para hacer crecer sus iniciativas y animarse este principalmente y y vuelvo a enfatizar con el con el diferenciador de ser una red segura conformada por mujeres auspiciada por el TEC de Monterrey sí entonces este creo que así nace esta esta estrategia ¿no? a a raíz de de ofertar principalmente este iniciar ofertando programas de capacitación este de networking este etcétera por mentores y mentoras del TEC profesoras etcétera y y ir empujando esta idea ¿no? como creo que todos coincidimos en este en este lograr desarrollar esa creatividad en las niñas y en las mujeres ¿no? y este y que se lancen en su en su entorno primeramente que se lo deben conocer ellas mismas y se lancen este con alguna iniciativa que nos puede apoyar ¿no? a lograr tener un entorno mejor en el que vivimos este a grandes grados yo eso les puedo compartir este de de este programa que ya formalmente nació en el 2010 fantástico eh Mónica increíble porque además justo nació justo antes de la pandemia y y me gustaría que la próxima la ronda de preguntas ya te la voy medio lanzar para que la vayas pensando pero eh creo que es muy interesante que ustedes hayan decidido hacer justamente un programa específicamente para emprendedores mujeres así que yo la próxima pregunta te voy a preguntar ¿qué cosas fueron las que vieron que eran necesarios fortalecer? y no solamente pensar bueno ¿qué cosas son las que necesitan las mujeres que les falta en esas barreras sino que también ¿qué tienen las mujeres para aportar? así es que te la dejo pero eso viene en la segunda parte ya estoy lista ya estoy lista mucho comentario ah ya ahí vas a estar comentando aquí te la guardo sí ahora quiero bueno hablar con con Mateo gracias Mateo es de la casa es nuestro especialista en competitividad tecnología innovación él es economista y bueno ha estado detrás de todos estos temas de economía creativa tanto en el tema de políticas públicas como formación etcétera tiene bueno un doctorado en economía ustedes lo van a ver ahí en el chat tiene una formación muy interesante y todo ese conocimiento hemos podido ha podido aplicarlo en el banco en este tipo de proyectos y productos lo que sí me gustaría decirles es que justamente ahora en el chat les vamos a estar compartiendo el enlace que están disponibles para acceder a Conecta los van a encontrar ahora mismo en el chat para que puedan verlos y bajar esta descargar esta publicación en los dos idiomas que a ustedes más les convenga y en ese sentido Mateo me encantaría que nos cuentes bueno además de esto por una parte ¿qué los motivó a ustedes a pensar que se necesitaba una guía como esta una guía que además por una parte se pudiera implementar de manera directa pero que también fuera para para que cada uno se pueda capacitar de manera también individual entonces ¿qué cosas nos motivó a hacer esta guía y qué motiva al banco también a impulsar la formación de emprendedores y hacedores de política en la región así es que para que nos cuentes por una parte de esto y de otros productos que nosotros sabemos que el banco tiene que puede ser muy interesante para la audiencia que hoy día nos está viendo bueno muchísimas gracias de edad buenos días a todos y a todo el público y también a todos los amigos y colegas que componen este panel no sabes y no saben cuánto estoy feliz de estar aquí hoy la verdad que Conecta ha sido un viaje bastante largo que ha empezado casi hace cuatro años que ha causado una pandemia bueno todavía estamos en el medio pero no se pensaba en la pandemia para que se consiguió Conecta entonces haber llegado a este momento creyendo instrumento y herramienta en línea la verdad es que me hace me hace muy feliz bueno qué originó Conecta yo creo que fue básicamente la identificación de alguna necesidad del mundo de emprendimiento de la región nosotros como bien comentabas normalmente trabajamos con el sector público yo hago parte de una división y de un grupo que trabaja con el sector público para diseñar programas que desde el sector público tienen el objetivo de fomentar la economía creativa de la región eso tiene que ver con programas de financiación con programas de estímulo a la innovación y otra tipología de iniciativa que quizás voy a dar un par de ejemplos más adelante pero bueno también nos dimos cuenta que había todo otro mundo de problemas que tienen que ver con los mismos emprendedores y las mismas capacidades o manera de hacer negocios de los emprendedores creativos sabemos que también la economía creativa es un mundo es un universo hay cantidad de negocios y sectores completamente distintos pero sí identificamos dos o tres áreas donde creemos que sí había necesidad de formación de capacitación de ayudar a los emprendedores en todas las maneras que podíamos encontrar las presentó David en su presentación inicial pero quiero un poco recordarla porque son las vías de aprendizaje en alguna manera de conmigo uno tiene que ver con la innovación entonces aparece una paradoja pero a veces hemos visto que también la industria creativa no es muy innovadora y hacer nuevos productos nuevos procesos capacidad de adaptarse capacidad de diversificar como mencionaba Alex anteriormente son fundamentales entonces hacer que las industrias creativas puedan encontrar dentro de su empresa y no solamente a través de estímulos externos del Estado o de la ciudad o lo que sea la posibilidad de continuar innovando para ser competitivos en el mercado y esto es un poco la primera la segunda tiene que ver con la red algo que hemos aprendido en la economía de innovación desde hace muchos años es la importancia del ecosistema y así en el mundo creativo es la importancia del ecosistema es decir una empresa no vive y no opera no trabaja en un vacío sino hay muchos actores y la alianza y la colaboración con estos actores a veces que no no pensamos que puedan ser importantes pero sigos son es importante entonces romper estos sigos construir fuentes tanto con actores del sistema incubador universidades pero también con otras empresas quizás de sectores que no parecen tan agres es importante y esta es la segunda vía de aprendizaje de hecho que conecta y la tercera es claramente el tema de financiación si hablamos con cualquier emprendedor creativo y tenemos los dos o tres obstáculos que enfrenta en su en su trabajo estoy seguro que el 99.9% de los emprendedores va a salir al tema de financiación y bueno claramente hay una buena oferta de financiación los bancos el sector público no entiende mucho el negocio pero la verdad es que también hay un problema delgado de la demanda es decir que no se entiende cómo formular proyectos a veces para obtener financiación y esto lo hemos escuchado mil veces cuando estuvimos hablando con los colegas de las agencias de innovación o agencias de desarrollo productivo que sí querían diseñar instrumentos pero no lograban llegar a este sector entonces yo creo que la primera parte de la respuesta a tu pregunta empieza por estas tres necesidades y el día justamente es que Conecta pueda en alguna manera ayudar a cerrar esta brucha y bueno de otro lado para ir rápidamente a algo que está haciendo el banco bueno me podría me podría demorar mucho en esto pero quiero solamente mencionar dos o tres iniciativas brevemente que también operan desde otro punto de vista pero para cerrar la misma brecha una iniciativa interesante que hemos implementado ya en tres países del Caribe es el Creative Tech Lab el laboratorio tecnológico creativo que apunta en alguna manera a generar fuente y enlace y modalidad de trabajo compartido entre el mundo tecnológico de potamadores gente que trabaja con blockchain con inteligencia artificial para generar soluciones para el mundo creativo de verdad desde el banco creemos en la importancia de co-creación creemos en la importancia de trabajo de trabajo colaborativo entre actores que quizá ni se conocen pero si tratamos de hacerlos conocer con lo mismo instrumento en la misma dirección también hemos implementado ya en varios países de América Latina unos vouchers que son vouchers que sirven en alguna manera a poner en contacto y hacer trabajar completamente empresas más tradicionales con empresas creativas en este caso el beneficiario no es la empresa creativa sino es la empresa tradicional que usa estos vouchers justamente para contratar servicios creativos para trabajar conjuntamente en una innovación del sector esto nos dio la verdad mucha satisfacción trabajamos uno que fue primero con la agencia de investigación e innovación de Uruguay y la verdad que los proyectos que resultaron y fueron financiados fueron particularmente interesantes y particularmente exitosos porque al final del día lo que estamos buscando es la sustentabilidad de los negocios creativos para que contribuyan obviamente a innovación productividad crecimiento económico de la región residencia y quizás después podemos profundizar más sobre por qué lo estamos haciendo a nivel más gracias gracias Mateo súper interesante y eso me da pie también para preguntarle a Diana algo que me parece bien interesante que es Diana tú has tenido una experiencia en terreno capacitando en estas incubadoras para emprendedores etcétera me encantaría que nos contaran algunos casos de éxito y me quedo aquí rebotando algo que dijo Mateo que hay una paradoja que muchas veces las mismas industrias creativas o los mismos emprendimientos creativos no son lo suficientemente innovadores que parece un contrasentido y es quizás porque son en sus aproximaciones a los procesos o a las formas de financiamiento etcétera y vuelven a surgir si nos puedes contar algunas experiencias en que puedas ver cuáles son estas barreras que deben pasar sí perfecto cuando lo escuchaba justamente a Mateo acerca de la falta de innovación pensaba puntualmente y esto no está arreglado previamente pensaba previamente en un proyecto que nosotros postulamos o un programa de apoyo a la competitividad para la innovación de un productor y músico y compositor que tiene su propia productora en una provincia alejada digamos de Ciudad de Buenos Aires y su innovación es traccionar toda la parte de producción musical con la de turismo como él ve que en su provincia el turismo no es atractivo porque no tiene espacios geográficos bonitos en palabras de él no en palabras mías entonces le pareció que era una forma y volviendo también a lo que dice Alex de diversificar de no solamente sostenerse en un solo área y rubro económico interactuar a través de la innovación en términos de equipamiento en términos de el equipo a formar como tracciona toda la parte creativa con otro rubro que es el del turismo entonces generar espacios de recitales espacios de folclore quizás o espacios de obras teatrales en donde estén combinados dos rubros y dos industrias y bueno lo estamos acompañando ahora en la implementación de esos fondos ya venían autogestionándose y autosalventándose y esto le va a permitir estos fondos le va a permitir escalar justamente para acaparar lo que es el territorio nacional y porque no también posteriori el regional entonces bueno me pareció buenísimo para ir intercalando un poco de lo que dijo Mateo con este ejemplo un poco de lo que dijo Alex y también un poco y voy a sumar también a la visión de Mónica porque también busca generar impacto un impacto positivo en la sociedad y no solamente económico sino también vincular a las mujeres en toda la parte de producción por sus características de detallismo sus características de empatía que él como productor también fue visualizando a lo largo de estos 10 años que tiene de carrera como músico compositor también en donde todo interactúa volviendo también a lo que es la diversidad en términos también culturales y también generar los grupos multigeneracionales todo es enriquecedor y todo lo que a nosotros se nos propone o se nos presenta como un desafío es enriquecedor porque nos motiva a fortalecer la autoconfianza y siempre volviendo también a Mateo y a Trinidad siempre basado en el conocimiento siempre reforcemos nuestra autoestima con el conocimiento conocimiento que tenemos a nuestra disposición y de forma gratuita porque el conocimiento no es solamente para el que lo puede pagar es para el que tiene los medios claramente es que tiene conexión a internet una computadora una smartphone pero cada vez son más amplios también los espacios en los cuales quien no posee de esos gadgets o de esos instrumentos tienen distintas instituciones en sus espacios para así poder acceder entonces es una combinación en donde instituciones como las incubadoras de empresas o de emprendimientos las aceleradoras los organismos las instituciones porque no también empresas privadas cada vez estamos más inmersos con lo cual quienes nos estén escuchando si tienen dudas de si son o se sienten emprendedores tienen todo todo a su disponibilidad para probarse y para seguir también entrenándose y fortaleciéndose no lo teman no teman equivocarse porque hay un montón de instituciones insisto el banco incubadoras aceleradoras universidades organismos públicos organismos privados que los pueden acompañar el tema es estar informado y claramente acceder a la institución idónea pero bueno acá en este espacio bueno ya tienen para marcar unos cuantos y bueno y esta guía de Conecta es un puntapié no solamente para el que inicia en el tema para el que se inicia en el tema sino para el que ya está en el tema y quiere reforzar conocimientos porque se actualizan constantemente tienen un dinamismo estos rubros que hay que estar constantemente aún para nosotros formadores por eso bueno es un ejemplo también Mónica Alex de seguir formándonos constantemente no solamente decir que lo hagan sino hacerlo como lo venimos haciendo claramente bueno Triniel Mateo estoy segura que ustedes están bien porque tienen todas las herramientas de su lado así que bueno ese es mi aporte Trinidad a tu pregunta no fantástico te agradezco mucho y de hecho en esto de seguir formándose veo que hay una pregunta de la audiencia que me preguntan a mí si pueden hacer el MOOC este famoso MOOC que también pueden bajar el de Conecta pero el MOOC que es el valor de la innovación y la creatividad ahí van a poner en el chat el enlace se pueden inscribir este MOOC cierra este ciclo ya va en el cuarto ciclo cierra ahora el 26 de octubre va a volver a aparecer pero los invito que al menos si no tienen tiempo ahora lo vean revisen cómo es el programa no tienen que hacerlo entero pueden hacer algún bloque ahora y otros después pero la verdad es que ya también conversando mucha gente que nos manda sus testimonios ha sido de gran utilidad para muchas personas en la región que quieren emprender o que están trabajando en temas de políticas públicas etcétera y a mí me gustaría Alex preguntarte también viene una pregunta de la audiencia que la quiero bueno Alex también están preguntando dónde pueden conseguir tu libro diversificar así que creo que Google siempre ayuda poniendo Alex para diversificar pero también nos gustaría saber dónde dónde está ese y yo a mí me gustaría también preguntarte una vez que nos cuentes eso ¿por qué crees que es importante la creatividad en tiempos de pandemia y las industrias culturales y creativas en tiempos de pandemia? buenísimo a ver en orden justo ahí Gina puso el link de donde se puede descargar el libro libro diversificar punto com ahí lo pueden obtener me pueden escribir también a mi mail ahí incluso está siempre lo pongo ahí en mi nombre es alex arroba planea punto com también se los puedo enviar desde ahí y compartir también conversar porque mucha gente nos escribe diciendo sabes que yo vengo diversificando hace 10 años y no tenía idea que podía estructurarlo de una manera sostenible a favor de la escalabilidad de mi empresa y lo digo así porque también esta guía conecta tiene un tiene un subcapítulo que es diversificar o escalar y eso me me agrada enormemente porque justamente la diversificación tiene también este este contexto de que pone en valor la propiedad intelectual pone en valor el derecho de autor y todas tus ofertas no son otra cosa que ese derecho de autor esa propiedad intelectual empaquetada de distintas maneras entonces cuando siempre se habla de que la industria tecnológica es súper escalable y que Silicon Valley y todo el valle que hace todas esas cosas aplicaciones súper escalables todo bien pero nos olvidamos de que y aquí respondiendo que es lo que tú decías la importancia de la industria creativa en pandemia nos olvidamos que todas las aplicaciones donde estamos viendo gracias a ello el streaming cierto las apps nuestros celulares los smart tv y todo ello requieren de contenidos y esos contenidos adivinen de dónde salen de ustedes mismos de nosotros mismos somos la otra parte de de lo que ocurre las tecnologías no tendrían mucho valor si no tuvieran también contenido que ofrecer las tecnologías son unos grandes canales para poder distribuir contenidos pero se requieren contenidos y y en ese en ese ámbito en ese negocio de los contenidos es que estamos los creativos también no también entonces la gracia es que no solamente las tecnologías permiten replicar y que una canción se escuche millones de veces sino que también permite que esa canción tenga una propiedad intelectual tenga un derecho de autor y genere regalías millones de veces también de una manera súper escalable entonces no perdamos de vista la escalabilidad en la que estamos lo digo porque hasta yo creo que los que estamos aquí bueno y a Trini que la conozco mucho más tiempo la lucha que hemos dado para decir que efectivamente las industrias creativas sí son escalables y súper escalables como que si la tecnología lo eclipsará todo perdón esta apología que acabo de hacer pero creo que es importante entender que estamos en el camino correcto estamos en el camino correcto innovación escalabilidad sostenibilidad van todas de la mano esto de la creatividad en pandemia también tiene una connotación súper especial tú me hiciste una pregunta no terminaste diciéndome que la pandemia vino a empujar la diversificación y sabes que también está siendo algo súper importante te agradezco eso porque me hiciste anotar aquí escribir cosas la pandemia genera una expansión de mercado en el mercado de los contenidos y de la industria creativa ¿por qué? muchos antes entregaban mucho contenido virtual prácticamente gratuito con la pandemia todo lo que era todo lo que es virtual consiguió una disposición de pago según los informes de Miden aumentó de un 30 a un 73% el consumo de contenido en streaming y eso generó desde un 60 a un 80% más de monetización es decir que hay mucha más gente dispuesta a pagar por contenidos virtuales pero al mismo tiempo todo lo que era presencial y que tenía un valor X con esta pandemia con los aforos reducidos y con esto que también la economía funciona desde la escasez a la abundancia construye a lo presencial lo convoca en un estado de escasez o de algo super exclusivo y adivinen que aumenta el valor de lo presencial entonces esta pandemia lo que hizo fue aumentar cierto expandir la el mercado expandir la monetización y la disposición de pago chicas chicos chiques como decía el amigo que comenzó tenemos que estar preparados se viene la pospandemia los hay varios sociólogos que dicen que viene la gran fiesta no y y viene también esta expansión de mercado hoy más que nunca debemos prepararnos para cuando se abran las las calles se abran los festivales se están abriendo los eventos y va a haber más disposición de pago va a haber más capacidad de monetización hoy día hay muchas más canales de monetización esto de la hibridación que hablaba recién imagínense ahora ya no basta con ir a un concierto sino que también lo vas a ver en tu celular en tu smartphone y hasta en las consolas de video como lo hace Ariana Grande ahora en el próximo mes se viene una explosión como como lo decía Trinidad que si no estamos preparados si no empezamos a pensar desde hoy día o desde antes de ayer cómo empiezo a diversificar mis oportunidades de generar ventas nos vamos a quedar debajo de este tren y vamos a ver cómo el tren va feliz por el horizonte sin nosotros yo creo que ese es un llamado también que estamos haciendo todos los colegas acá vean el vaso medio lleno y no medio vacío al respecto bueno y el libro como le decía está ahí en librodiversificar.com y me pueden también en alex.planea.com pedirlo y Alex también te quiero decir que estás de gran éxito porque están preguntando dónde se puede ver el otro libro que mostraste al principio de la primera intervención este ¿sabes qué? está se descarga como en seis partes distintas la verdad ustedes escriben hay prácticas de emprendimiento creativo y cultural en América Latina y el Caribe escriben eso medio largo para ser el título de un libro pero pero bueno y lo pueden descargar como en seis partes gratuitamente eso me permite solo un segundito que algo que creo que también hay que poner en valor con esta la guía yo creo que es súper relevante la guía porque ya escuchaba a Diana también decirlo me parece súper relevante el ejercicio que hicieron los felicito felicito a los colegas de Nesta a Mateo y todo el equipo porque detrás de una guía de este tipo lo que buscamos tal vez no es siempre que estamos formando no es que aprendan ustedes contabilidad aprendan este management y aprendan todo eso sabemos que un emprendedor no va a poder ser hacer todas las cosas pero sí cuando se auto forman pueden lograr algo que es importantísimo que es pensamiento estratégico y detrás del pensamiento estratégico ustedes en definitiva pueden tomar sus propias decisiones para trabajar en base a su propósito y no entregarle a otros que lo hagan por ustedes que es un poco lo que nos ha pasado en el mundo del emprendimiento creativo no, si busco a alguien que lo haga yo soy artista yo me dejo llevar por la ola no, yo creo que estas guías nos permiten justamente ser dueños finalmente de cómo administrar nuestros talentos y construir un pensamiento estratégico luego construir los equipos necesarios porque ya voy a tener una visión mucho más general de lo que requiero y lo que no requiero así que a descargarla fantástico mil gracias y ese mensaje me encanta estos emprendimientos no se hacen solo muchas veces debemos recurrir a otros que están en el mismo ecosistema para crecer para mejorar nuestros emprendimientos yo ahora quiero bueno a Mónica le dejé lanzada una pregunta antes y también me gustaría una pregunta que también le voy a hacer después a Diana complementar esta pregunta con esta idea si piensas que estos cursos que se dictan en las universidades o institutos de formación terciaria están efectivamente preparados para los emprendedores creativos y sobre todo algo que hemos visto que es una constante preocupación es si estos currículos se conectan o están en sintonía con la demanda del mercado que es lo que el mercado está diciendo entonces aparte de la pregunta que te hice antes Mónica de cuáles son estas particularidades de las mujeres no solamente lo que las mujeres necesitan porque les hace falta sino que qué aportan las mujeres a estos sectores y al emprendimiento le doy la palabra muchas gracias Trini a ver aquí comenzando para responder lo que no nos había o lo que una oportunidad muy grande para no quiero decir lo que nos falló sino más bien un área muy grande que por muchos años fuimos dejando de lado es subiendo un poco lo que previamente a mi turno decía Alex y Diana esa falta de empuja para capacitar a más mujeres ¿no? esa motivación para que animar a que se incluyen en ciencias en matemáticas se capaciten en estudiar estos temas en animarse a ser investigadoras a atreverse a tener doctorados tenemos muy pocas mujeres doctoras realmente o sea si comparamos eso también la falta de cambiar paradigmas ¿no? de que somos igualmente importantes hay que explotar nuestro potencial tenemos mucho que dar mucho potencial hay que descubrir nuestra creatividad y usarla para nuestra vida nuestras familias nuestros entornos eso es por un lado también una oportunidad muy importante es incluir a más mujeres desde equipos de trabajo y que ellas sean las capitanas las responsables no solamente que siempre sea el alumno o el chico el que tome la batuta o ah no habla tú y él es el que hable no o sea darle más oportunidades más espacios a las mujeres en general nos dimos cuenta que no teníamos mentoras muchas mentoras por ejemplo en 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 nuestro programa este que ya es para startups más avanzadas que es como tipo nuestro acelerador enlace más nos dimos cuenta que por cada 10 mentores había una o si acaso dos mentoras y en los consejos consultivos no había mujeres entonces hay que hay que darles una silla o sea también pensar en eso este en esa oportunidad tan grande vamos a invitar a incluirlas a jalarlas a buscar a más emprendedoras o sea todos esos detalles este escucharlas no y darle darles este ese ese micrófono esa esa voz no para que ellas también este expresar sus ideas y dejaran fluir la creatividad este sus talentos ¿no? entonces si nos dimos cuenta de la necesidad de empujar eso ¿no? este más más que todo y principalmente es lo que hemos tratado de de trabajando ¿no? desde lo poquito mucho que podamos hacer de nuestras trincheras a seguir empujando eso no saben este luego las las emprendedoras al darles una oportunidad un espacio este como también decía Diana cambian totalmente se 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 eleva su su motivación su autoestima son muy agradecidas este aprovechen los espacios no no te van a fallar entonces también eso es un lado muy positivo que que hemos trabajado ¿no? también este y que que nos ha funcionado complementando lo de Alex en pandemia definitivamente este abrazar la virtualidad ¿no? este hacer más cursos donde detectar y invitar a emprendedoras para que nos contaran sus historias mucho el uso de las redes sociales ¿no? este y algo muy bueno que que lanzamos es a a las desde también detectar y descubrir los talentos de las alumnas emprendedoras y de las mujeres ya con más experiencia y más avanzadas invitarlas a en vivo a través de de lives ¿no? de dar su su pequeñas charlas de sus historias ¿no? este para darles el foco de descubrirles y que la la audiencia las conozca ¿no? entonces eso también este ha sido algo muy bueno que que nos ha funcionado este con esas historias de vida que hay mucho que contar y compartir enfocado también a temas de actualidad y este y y no dejar de compartir a la audiencia ¿no? este también eh eh compartir convocatorias nacionales internacionales para invitar este por ejemplo unirnos con otros otras instituciones por ejemplo eh estamos por terminar un un programa con Accenture ¿no? este para este precisamente eh a las emprendedoras a ayudarlas a mediante el apoyo de de mentoras líderes y directoras de jefas de instituciones reconocidas este acá en México eh fueran las mentoras para las emprendedoras y ayudarlas a la digitalización que es un tema que ellas lo pedían por ejemplo eso esa 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 sinergias son buenísimas nos ha funcionado muchísimo por ejemplo también este y y sabes también eh y hilando la conversación eh no educar sino también capacitar más a las mamás emprendedoras por ejemplo lo pidieron muchísimo nos buscar e hicimos un ciclo de conferencias para ellas este que abarcaba desde mindfulness hasta como mi plan de negocio como hago networking como eh que es que es mercatecnia o sea temas en sí este desde para ellas también o sea eso también ha funcionado mucho y fue un éxito ¿no? por ejemplo por decir pequeños ejemplos puntuales que que les quiero compartir nos ayuda a potenciar este tema que estamos hoy conversando ¿no? este Trini no sé si me desvié de la conversación no 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 está muy buena y hay algo que se deja entrever de alguna forma entre lo que has dicho tú lo que ha dicho Diana también que en el caso de las mujeres pareciera que es importante fortalecer su eh seguridad y también el que su autoestima en el sentido que también pueden ser emprendedoras al parecer era un espacio reservado que que no lo veían tan obvio y eso eso lo hemos de alguna manera también lo conversábamos el otro día como esos espacios de seguridad y encontrar como dices tú con mentoras con pares que le aseguren que ellas también son parte de este ecosistema y que pueden tener un éxito y aportar desde su propia particularidad y en ese sentido también dijiste algo que me gustaría preguntarle a Mateo que ahí Mónica comentó que pedían especialmente formarse en destrezas digitales y ese es un punto que hemos hablado de la digitalización durante toda esta conversación pero el tema de las destrezas digitales es clave porque muchos emprendedores muchos nos lanzamos al mundo digital sin tener esas destrezas y podemos equivocarnos gastar tiempo no aprovechar lo que está ahí para nosotros de manera mucho más efectiva ¿cómo cómo percibes tú este panorama de las destrezas digitales o de las tecnologías digitales para los emprendedores de la región? Bueno gracias la verdad es que creo que es el tema digamos desde la pandemia adelante esto nos ha puesto enfrente a una necesidad que va a necesitar de poder usar tecnología digital en todos los trabajos en realidad nosotros lo vemos bueno evidentemente algo como esto no habría sido tan fluido antes de la pandemia el mismo lanzamiento de condenas y en el mundo de la industria creativa también es fundamental los datos que tenemos nos indican claramente cómo las empresas que usaban tecnología digital son que han logrado adaptarse al uso de tecnología digital no solamente digamos cómo relaciona con el consumidor relación con el cliente sino también en el proceso de producción han sido más resilientes o han podido recuperarse más rápidamente y cuando hablamos yo empecé la respuesta a la primera pregunta hablando de innovación yo soy un economista de innovación y trabajo en una división que se llama tecnología de innovación y ahora en el mundo moderno claramente hay una gran parte de innovación tecnológica que tiene que ver con tecnología digital esto es cierto en todos los sectores y es cierto también en el sector de industria creativa entonces yo creo firmemente que la tecnología en general y la tecnología digital en particular es una herramienta que en alguna manera ayuda a expresar su creatividad a tener un mayor alcance una mayor llegada en términos de mercado claramente pero también permite hacer nuevos productos todas las instituciones hasta las más clásicas de industrias creativas más tradicionales están mirando al tema digital como forma de expresión estoy pensando a Royal Shakespeare Theatre en Inglaterra que tiene toda una una sección dedicada al desarrollo de productos digitales y hay una tempesta una producción espectacular usando tecnología digital y el consejo ver si tienen si tienen posibilidad y esto es cierto en en todos los campos así que yo creo que cuando hablamos de capacitación es claramente un tema de modelo de negocio un tema de capacitación un tema de mindset pero también hay la necesidad de una continua actualización tecnológica para entender cuáles son las posibilidades que la tecnología nos da para mejorar nuestro producto para mejorar nuestra manera de hacer empresa y claramente para poder llegar mejor a lo que son nuestros clientes entonces si hablamos de capacitación yo creo que el tema de tecnología es un tema tema importante y lo bueno es que hay muchas maneras para poderse capacitar y poder entender cómo usar esta tecnología de manera relativamente fácil hay bootcamps hay toda otra forma de formación que son bastante flexibles hay compañías que proveen capacitaciones a medida de la industria creativa entonces si de un lado la necesidad de capacitación técnica se ha hecho siempre más importante en el mundo digital también la oferta de capacitación y los modelos de delivery de entrega de esta capacitación gracias a la tecnología digital se han hecho más fácil entonces por lo tanto nos pone un reto que es tener el paso decía Diana desde el punto de vista de los incubadores pero los empresarios también tienen la necesidad de tener el paso con la tecnología piensen solo en los juegos y la carrera tecnológica de digamos de delivery de los juegos y de la plataforma de la plataforma donde se pueden descargar también desde el punto de vista de la oferta de capacitación afortunadamente hay una carrera quizá en algunas instituciones más estable es menos clara esta carrera pero sí hay muchos muchos canales fantástico ¿no? y solo para comentar todo este tema de la digitalización es clave y de las capacidades de las destrezas digitales para la industria no importa si uno tiene una empresa de artesanía o de videojuegos y ahí vemos como también no solamente esta oferta está creciendo y hay muchos recursos que vienen de parte de los gobiernos o de instituciones como el BID para justamente capacitarse en estas destrezas a mí me gustaría y voy a abrir un poquitito más el panel tenemos dos dos personas que también están aquí Gina Cárdenas y bueno David que nos presentó la plataforma de Conecta y quizás a Gina y después a Diana preguntarle justamente este tema sobre qué piensan sobre estos cursos de las universidades de cómo se construyen estos currículum y su relación con el mercado o sea como si están si están sintonizados o no o de repente lo que está pasando en la universidad está tan desconectado que quizás no es cómo funciona eso y quizás Gina si pudieras entrar tú y contarnos cómo ves esa relación de perdón Diana perdón Diana a ti esa relación perfecto perfecto bueno yo les cuento desde mi experiencia con la universidad con la universidad de Palermo nosotros brindamos muchos cursos cortos en habilidades blandas y después otros que son más más intensos solamente para a modo de ejemplo en el cuatrimestre pasado se brindó sobre la cultura del negocio en la fórmula 1 algo totalmente disruptivo distinto diferenciado bueno la universidad también se caracteriza y no es en términos de ventas y es en términos de caracterizarla por ser una universidad muy flexible y dinámica que responde constantemente a las demandas a las demandas de las empresas y a la demanda también de las personas en particular de distintos sectores solamente como modo de ejemplo en este cuatrimestre hay uno de los programas que están orientados a lo que es la manufactura aditiva en donde incorpora la tecnología 4.0 a todas las capacitaciones de de desarrollar objetos y productos que pretendan estar a la vanguardia como la tecnología y de la industria 4.0 puede ayudar a potenciar la manufactura en ese estilo y después hablando de también habilidades blandas y esto también lo veo porque lo dictamos desde nuestro centro la cantidad de inscriptos que tenemos e inscriptas personas en general en América Latina interesados en mejorar la redacción por ejemplo corporativa la redacción de emprendedores a la hora de postear en redes sociales pensándolo en términos de venta bueno son todas pequeñas capacitaciones que son diferenciales a la hora de pulirse de seguir brindando alguna diferenciación con respecto a cómo resaltar dentro de todo este mundo digital que comentaba Alex cómo poder captar la atención y de forma positiva porque también uno puede captar la atención escribiendo en redes sociales con errores de ortografía pero le quita claramente credibilidad al producto o al servicio que yo estoy vendiendo entonces volviendo a tu pregunta creo que dentro de la currícula de carreras de grado varias universidades están generando currículas transversales que forman a jóvenes en términos de emprendedorismo visto como resolución de conflictos de forma colaborativa y no competitiva eso es lo que nos va a preparar son generaciones nuevas o al menos es lo que se busca son generaciones que piensen de qué forma resolver no solamente conflictos sino situaciones de crisis de una manera complementaria con el equipo no de forma individualista y eso también lo estamos viendo en las escuelas y lo estamos viendo también en nuestras familias cómo estamos capacitando y educando en términos de manejo de frustración y el manejo también de la resolución de problemas y aprender también de las cosas que nos salieron mal bueno la lectura es ¿cómo lo hubieses hecho ahora con ese aprendizaje? ¿cómo lo harías? lo mismo que te sucedió ¿cómo lo harías en el futuro? bueno eso es transversal a todas las generaciones es transversal a las familias a las instituciones educativas de secundaria y de primaria inicial a las universidades y a posgrados y a las empresas porque errar es humano ¿sí? en otras generaciones nos educaban que uno no se podía equivocar y ahora es capitalicemos el error la equivocación capitalicemosla porque nos deja una enseñanza un aprendizaje ¿sí? no nos peguemos el latíazo de por qué me equivoqué no es bueno aprendamos y aprendamos colaborativamente no nos ríamos del que se equivocó ¿sí? ya no se ría nadie del que se equivoca yo como lo hubiese hecho distinto y ahí empieza la creatividad ¿sí? y la innovación también es un disparador cuando nosotros obtenemos un servicio o adquirimos un servicio o un producto es que mal que me atendieron por esto por esto yo les voy a proponer cambiarlo ¿sí? cuando mejor cuando más se aprenden las empresas les cuento bueno me imagino que todos deben saber es cuando uno se queja constructivamente obviamente ¿sí? constructivamente porque ahí es donde está la riqueza del cambio si nosotros siempre decimos está perfecto como lo estás haciendo con un tema de flojedad de comodidad las empresas no cambian ¿sí? las empresas y los individuos no cambiamos y ahí está donde uno puede generar la vanguardia la innovación la creatividad es mi parecer al menos al menos eso es lo que nosotros tratamos de instruir desde nuestro centro pero creo que estamos todos muy alineados instituciones que vemos y hemos todo este crecimiento de aprendizajes muchas gracias Diana ya estamos en los últimos minutitos no sé si aquí les voy a preguntar que me hagan como con un dedo arriba si alcanzamos pero sí me gustaría hacer una preguntita ya que nos quedamos muy poquitos minutos por último a Alex y que tiene que ver con el tema de diversificar y cómo hay una pregunta que viene desde la audiencia que dice si la diversificación es una una característica específica de las industrias creativas o se da con mayor intensidad las industrias creativas o es una especificidad de América Latina o cómo cómo lo ves tú y tenemos poquitos minutos pero para que nos dejes así un pantallazo no es de los creativos y la y sus empresas no importando dónde estén si están en Latinoamérica África o Europa lo importante es entender de que tal vez nosotros como latinoamericanos hemos utilizado muy poco la herramienta de la diversificación y hay muchos casos hay mucho que aprender de cómo lo están haciendo en muchos otros lugares eso esa sería como la respuesta y aprovecho de despedirme Trini sí ok muchas gracias a todos de verdad estoy muy contento de esta invitación estoy muy contento también de conocer a Diana y Mónica Mónica me impresionó la cantidad de cosas que han hecho sobre todo con con en un contexto que estamos construyendo herramientas recién no como como desde muchas veces me da la sensación que desde el desde el impulso desde desde las ganas de hacer cosas a veces con pocas herramientas y está bueno que justamente el BID que está todo el tiempo trabajando con regalando nuevas herramientas y bueno y su servidor acá también tratando de generar herramientas para esto así que muchas gracias a todos para que para que todo le vaya bien y larga vida Conecta Súper y ya que dijiste Conecta queremos hacerle una última pregunta que viene desde la audiencia a David que nos estuvo presentando la plataforma y quería aquí déjame que la estoy leyendo la pregunta que te hacen de la de la audiencia espera que la tengo acá David acá está podemos desde desde las incubadoras usar los materiales de Conecta y podemos también incorporarlo a un curso universitario gracias por la pregunta si es posible utilizarlo de hecho el contenido también está diseñado para capacitadores o facilitadores que quieran apoyar a equipos creativos entonces por ejemplo si yo soy un facilitador y quiero apoyar a un equipo creativo de mi universidad o de mi región puedo acceder al material ver las instrucciones de cómo facilitar los ejercicios y compartir esto siempre y cuando siempre se dé crédito por supuesto al trabajo del banco y de Nesta para que pueda ser utilizado este material entonces les invitamos también no solo a emprendedoras emprendedores sino también a facilitadoras y facilitadores que puedan ocupar el material ¿sabes qué? aquí muy interesante porque el banco tiene funciona bajo Creative Commons o sea que todos pueden usar este material lo pueden descargar usarlo solamente tienen que bueno dar los créditos al banco y a Nesta tal como dijo David aquí les hemos puesto nuevamente en el chat cuáles son los enlaces para poder bajar este material y también nos encantaría que cuando entren y bajen este material si nos pueden también ir contando bueno cómo han usado este material si les ha servido si nos pueden contactar para nosotros es muy relevante saber y conocer cómo están usando este material qué es lo que les ha servido qué no les sirve tanto y también que nos cuenten sus historias porque son esas historias las que van a motivar a otros a emprender tal como decía Diana a que no importa cometer errores y compartirlos porque de esos aprendemos todos yo quiero de esta manera ya dar un cierre a este panel que bueno para mí ha sido súper interesante entretenido les agradezco mucho a Diana Mónica Alex Mateo por haber compartido estas experiencias a David por habernos explicado la plataforma y saber ahora que ya la podemos bajar ahí está también el sitio web donde la pueden ver y nos llevamos ya varios varias lecciones o varias cosas que sacamos de este de este panel y es que los los emprendedores creativos son emprendedores como los otros pero tienen ciertas especificidades y entonces necesitan también de este tipo de entrenamientos y capacitaciones que están afuera muchas de ellas algunas gratuitas como es esto de Conecta o como las publicaciones que hemos compartido hoy día que sigan comunicándose con nosotros con lo que han aprendido con lo que aprenderán con Conecta y que estamos en un momento en que los emprendimientos creativos las empresas creativas y los creativos están llamados realmente a ocupar un rol en esta recuperación reactivación que va a tener América Latina y el Caribe pos pandemia Alex nos señalaba incluso que viene la gran fiesta y quizás muchos recuerdan que después de la pandemia en el año 18 vinieron los locos años 20 no sé si van a ser tan locos los próximos años que vengan pero sí nos parece interesante que en esta sanación en esta recuperación en esta reactivación de la región los artistas los creativos tengan un rol a través de sus emprendimientos y que puedan ayudarnos como comunidad como sociedades como países a salir adelante de una manera sana creativa inclusiva esos son los compromisos que el banco tiene hoy día hemos también para que ustedes informen en esta visión 2025 el rol de los emprendedores el rol de las pequeñas y medianas empresas es visto como muy importante y el banco estará apoyándolo de manera muy sostenida y lo mismo en los temas de digitalización así que con estas reflexiones yo los dejo con una invitación a que descarguen esta plataforma a que sigan conectándose con nosotros con el BID tenemos mucho mucho material que está ahí para ustedes que lo pueden utilizar de manera gratuita siempre poniendo los créditos pero que cuenten con nuestra institución como una institución que les da la mano para seguir caminando en este en este esfuerzo de emprender y de crecer porque gracias a estos emprendimientos es que la región también se va a enriquecer y va a salir adelante de una manera más sana e inclusiva muchísimas gracias a todos y a descargar la plataforma gracias gracias a todos gracias 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 buen día gracias Gracias por ver el video.